¿Qué diferencia se ha sentido? Imagínense, no hemos llegado a las 9 de la noche, estamos a tan solo 5% de saber. Y bueno, en este momento empieza la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos. Mario Ismael Aguilar Elisardi, magistrado vocal 4. Cuerpo diplomático, observadores nacionales e internacionales, fiscales de organizaciones políticas, sociedad civil, cooperantes, medios de comunicación, público que nos acompaña. Les damos la bienvenida a la conferencia y a la entrega de resultados preliminares de la segunda elección presidencial 2019. Vamos a iniciar con las palabras del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, licenciado Julio René Solorzano Barrios. Buenas noches. Buenas noches a toda la ciudadanía guatemalteca. El agradecimiento a todos esos ciudadanos que integraron las juntas receptoras de votos municipales y departamentales. Realmente el papel de la ciudadanía es fundamental y no solo debe verse reflejada en el grado de participación, sino realmente en la actitud de todos los ciudadanos que emitieron su sufragio. como todos ustedes ya han visualizado a través de los medios el grado de cómputo que se lleva y el cual es notoriamente ya irreversible. En consecuencia, en primer lugar, daremos la alternativa del conteo rápido y posteriormente confirmaremos los resultados que ustedes han estado observando en las pantallas. Por favor. Detalle de votos. Organización política. Vamos. 1.856.397, equivalente al 58.89%. Une. 1.296.243, equivalente al 41.12%. Total de mesas, 21.099. Mesas procesadas, 20.113, equivalente al 95.33%. Mesas no procesadas, 986, equivalentes al 4.67%. Total de votos válidos. 3.152.354, equivalentes al 94.56. Votos nulos, 147.739, equivalente al 4.43%. Votos en blanco, 33.720. Votos válidamente emitidos, 3.333.820. Por favor, el conteo rápido, por favor. Honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral, representantes de la cooperación internacional, funcionarios en general, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y población en general. El día de hoy, hemos vivido una fiesta ciudadana, un proceso electoral que reafirma la democracia del país. Y en ese sentido, los miembros de Mirador Electoral, que es un consorcio de organizaciones de sociedad civil que vela por la integridad de los procesos electorales, tiene el placer de compartir las proyecciones más actualizadas de nuestro conteo rápido, el cual fue realizado para esta segunda vuelta de elección presidencial 2019. El conteo rápido parte del supuesto de que los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral son confiables y válidos, por lo que busca, uno, promover la transparencia de las elecciones al servir como una fuente de información oportuna, precisa y representativa del proceso de votación y el conteo. Y dos, aumentar la confianza en los resultados oficiales anunciados por las autoridades electorales al proporcionar una verificación independiente de su exactitud. Es decir, es una herramienta ciudadana que apoya al sistema electoral. Las proyecciones de los resultados que se presentan a continuación han sido actualizadas el día de hoy, 11 de agosto, a las 8.30 y se basan en los informes recibidos del 98.1% de los 997 observadores que fueron desplegados en todo el territorio guatemalteco. A partir de una muestra aleatoria, representativa, en donde se tuvo presencia en cada una de las juntas receptoras de votos. Mirador Electoral continuará recopilando, sistematizando y verificando los informes de sus observadores durante el resto de la noche y el día de mañana, lo cual puede resultar en cambios mínimos a la presente proyección. Los miembros del Mirador Electoral reiteran su compromiso en no compartir estas proyecciones hasta que el Tribunal Supremo Electoral no lo divulgue primero con sus resultados preliminares. Obviamente, estos resultados, si cayeran fuera del rango permisible por el conteo rápido, el Mirador Electoral procederá a revisar detalladamente sus proyecciones. Mirador Electoral agradece profundamente al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala su apertura y apoyo para la efectiva vigencia de los derechos de la observación ciudadana reafirmando su compromiso con la transparencia y con el derecho de auditoría social que tiene la población en general. Al igual que su colaboración a lo largo de las últimas cinco jornadas electorales para que juntos podamos asegurar que las elecciones se celebren de una manera abierta, íntegra y con respeto a la voluntad de los votantes. Los resultados que presentamos el día de hoy pues son acorde a las proyecciones que se han presentado en pantalla y nosotros los anunciamos. Para el candidato Alejandro Yamatei del partido Vamos el resultado es de un 59.17% según nuestra muestra y que está dentro de un margen de error del 1.49%. Y para la candidata Sandra Torres del partido UNE nuestros resultados fueron de 40.84%. El rango de los votos nulos es de un 4.43% y la participación se aproxima a un 42.20%. Con lo cual hay una similitud con los resultados que se están proyectando por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral a quienes agradecemos el espacio en esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como pueden observar todos los ciudadanos de que hay una similitud entre datos obtenidos de la forma como lo planteó anteriormente Mirador Electoral y los que provienen de las juntas receptoras de votos. Es un resultado que da mínimo margen de error y en consecuencia el Tribunal Supremo Electoral agradece a todos los ciudadanos que de una u otra forma participaron en este día de elección porque el proceso electoral aún no concluye pero en este día de la elección de la segunda elección presidencial a todos los ciudadanos ya sea integrando los órganos electorales temporales o las instituciones del Estado que resguardaron la seguridad tanto de las juntas como los propios votantes así como las condiciones para que se pudiera dar esto. Le agradecemos al Ministerio Público por haber coadyuvado en la fiscalización y dar fe de la transparencia e imparcialidad de los órganos electorales a la Procuraduría de los Derechos Humanos que durante todo el tiempo estuvo presente salvaguardando precisamente los derechos de los ciudadanos los derechos humanos en todo ámbito también se le agradece a todas las demás instituciones que participaron y coadyuvaron durante este proceso electoral las observaciones electorales realmente realmente son las que dan fe del proceso electoral existe un grupo de ciudadanos que le hemos denominado voluntarios puesto que la palabra encaja con el accionar de ellos están basados en la voluntad de apoyar los procesos electorales son ciudadanos que coadyuvan en diferente manera no se puede señalar precisamente cuáles son sus atribuciones y creo que la palabra exacta es voluntario porque proviene de la voluntad de todas esas personas que integraron de una u otra forma a los medios a todos los medios de comunicación un agradecimiento porque la mejor forma de trasladar la información es precisamente a través de los medios de comunicación sin comunicación sin poder expresar y trasladarle a un país complejo complejo en su geografía complejo en otras circunstancias si no lo tenemos realmente no es tan factible ahorita está ingresando el señor procurador de los derechos humanos y le reitero nuestro agradecimiento en todo el apoyo que dio durante este proceso electoral realmente pedimos disculpas si dejamos a personas a ciudadanos a grupos a sectores que han aportado su colaboración en este día y durante todos los actos precedentes de este proceso electoral el proceso electoral se inicia con el decreto convocatoria y viene toda la fase de la comisión las asambleas la postulación de los candidatos el día de las elecciones generales y al parlamento centroamericano pero la segunda fase fundamental es la elección presidencial que hoy se llevó a cabo aún así reiteramos los datos que han sido mostrados exhibidos son datos preliminares los datos definitivos se obtienen y ratificamos que es hasta que se den las audiencias de revisión tal como lo establece la ley electoral y de partidos políticos en sí muchísimas gracias a toda la ciudadanía guatemalteca concluye así la conferencia de prensa ofrecida por el tribunal supremo electoral más del 95% del escrutinio a esta hora de la noche una conferencia de prensa anticipada antes de las 9 de la noche esto no se había visto con facilidad en anteriores procesos están complacidos los magistrados hablan de la ley electoral y de partidos políticos de la participación ciudadana pero al final hoy las cosas salen bien y de esto debe hacerse ir a descansar tranquilos no creo que se vaya a suscitar otra conferencia de prensa no tendría razón de ser las cosas salieron bien en el interior de la república y